Reír es buenísimo para la salud. Reír libera endorfinas, esas maravillosas hormonas de la felicidad. Es como si tu cuerpo se llenara de alegría y de amor. Además, la risa también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Es como un mensaje divertido para el cerebro. Cuando te ríes también estimulas tus músculos faciales y abdominales. Es como hacer ejercicio sin siquiera levantar pesas.